Tuvimos la oportunidad de que nos regalen, que nos hagan llegar, un botero. Este botero es de un amigo de botero que es coleccionista. Lo siguió, lo siguió, lo siguió durante muchos años, según él mismo nos contó, y se convirtió en amigo, referente y una especie de seguimiento cotidiano del pintor. Nos encantó tener esta información y, por supuesto, compartirla.